Este no es solo mi auto Este es mi casa Este es mi closet Este es mi desafío Este es nuestro lugar secreto Este es mi juguete Cuando decides buscar nuevos caminos Creas autos para todas las posibilidades que las personas ven en él Hoy es así Chevrolet Find new roads Gracias por ver el video